Estamos hoy aquí para celebrar, inaugurar la apertura, confiemos que definitiva o al menos definitiva. Por el momento de este camino de la Cueva de la Zorra, es un camino que ha sido toda esta zona del espacio de muralla comprendido entre el arco de Santiago y la escalinata de la Cueva de la Zorra ha sido objeto de diversas intervenciones. Algunas muy interesantes analizando el gran archivo documental y arqueológico que es la zona. Pensemos que en un espacio de poco más de 100 metros tenemos rastros arqueológicos desde el siglo IV a.C. hasta hoy. Muy pocas ciudades pueden exhibir en una superficie tan pequeña, una diversidad tan enorme de asentamiento en la ciudad. Como digo, la última intervención que es la que motiva a que estemos hoy aquí es la consolidación de esta gran roca que ahora no veis porque ha quedado oculta detrás de una pared, una roca que aconsejaba no abrir el paso de este camino y que ha supuesto una inversión cercana a los 70.000 euros que hemos podido pagar gracias a una subvención del Ministerio de Cultura. Subvención participada al 66% Ministerio de Cultura, 34% Ayuntamiento. La roca, toda la zona es una zona de gran inestabilidad, pero una roca de grandísimas dimensiones y que no aconsejaba sencillamente la remoción, sino porque podría correr peligro la estabilidad en la zona. Entonces se ha micropilotado y una vez micropilotada y sujeta con zunchos de hormigón se ha procedido a taparla, a chaparla en piedra, digamos como medida más estética, pero lo importante es interior, lo que sujeta no es el muro, es todo el trabajo interior. Suponía también un reto, pero cierta complejidad, ver cómo resolvíamos el entronque de este camino con la escalera de la Cueva de la Zorra. Como veis está resuelto y ahora mismo el viandante que llegue a este punto puede elegir o bien bajar a la Puente Castellana o bien ir al Arco de Santiago. La obra inicial que fue la apertura de este paso de mantenimiento de la muralla dio origen también o dio continuidad a las escaleras de abajo que eran una solución digamos estética de un muro de contención que se hizo en los años, creo recordar, en 90 cuando el derrumbe de un cubo pero que era una escalera que subía a ninguna parte. Con lo cual ahora mismo damos continuidad a esa salida, entroncamos con la Cueva de la Zorra y como digo damos posibilidad de visitar esta zona que es arqueológicamente riquísima y que ha aportado mucho conocimiento y nuevos puntos de análisis y poner un poquito en entredicho todos los tópicos o las ideas que se han mantenido hasta ahora respecto al poblamiento de la ciudad fundamentalmente a donde estaba situada la Segovia romana, la ciudad romana. Tenemos como os digo el foso celtíbero, muralla celtíbera hay documentos cerámicos que apoyan, que datan esta época tenemos el sistema constructivo de la muralla medieval tenemos dos canteras, una que está justo a la vuelta de la roca más la cantera de la Cueva de la Zorra que ahora mismo está cerrada porque esa no es la entrada original de la cantera, de la cueva la entrada original estaba a media ladera pero un derrumbe abrió esa boca todavía pueden verse restos, no restos, piedras, bien de molino probablemente de prensa de bodega de lagar que han quedado en la Cueva de la Zorra aparte de eso como os digo la cantera, las huellas de la cantera de este lado la muralla, el resto, la muralla celtíbera que ya hemos dicho y restos de una construcción romana muy interesante que dan digamos idea de un edificio, es la esquina de un edificio de grandes dimensiones que no se puede datar fácilmente ni su uso porque haría falta excavar mucho más fuera de lo que es el límite de muralla digamos, sin tramuros pero bueno, no olvidemos tampoco el arco de Santiago con un cuerpo de guardia del siglo XII de los poquitos, poquísimos cuerpos de guardia que se conservan tal cual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!